¡Qué hi's amigos! ¿Cómo están? Como siempre, un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia de cena en un restaurante de cocina internacional con inspiración en la gastronomía francesa, el cual contaba con un concepto diferente de noches de cabaret padrísimas y el cual prometía ser el nuevo hotspot de la ciudad. Sin embargo, por razones desconocidas, tristemente cerró sus puertas a tan solo unos meses de su apertura. Realmente una lástima, ya que tuve el gusto de asistir en un par de ocasiones y me la pasé de lujo. Me refiero a Caprice. ¡Bon appétit, pues! Con una ubicación privilegiada en Avenida Presidente Mazarik 311, en Polanco, Ciudad de México, Caprice ofrecía una experiencia multisensorial a todo dar, dentro de un espacio glamoroso que hacía recordar a París de los años 20. Definitivamente un lugar muy bello, con techos de doble altura, decoración clásica y sofisticada, sillones aterciopelados y acabados en cuero, vigas doradas, grandes candelabros e iluminación tenue. En cuanto a su oferta gastronómica de inspiración mediterránea, me pareció muy rico y de primera calidad todo lo que provee. Además de drinks muy buenos. El servicio estuvo excelente, todo el staff en general super atentos y muy profesionales, meseros, capitanes, inclusive la chica de los cocteles. Mi tocayo, el chef Federico Córdoba, un crack de la cocina y un tipazo. El brutal de las noches de cabaret, un concepto único en Caprice Ciudad de México, los esperamos pronto. Muchas gracias chef. No, gracias a ustedes, estén bien. Buenas noches. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cerró Caprice? Sinceramente no tengo la respuesta, sin embargo, independientemente de cuál haya sido el motivo, es una verdadera pena. En fin, se la vi. Arrancamos nuestra grata experiencia con pan o gaza y biscuit de queso cheddar, una delicia, calientitos y mantequilla de chalot, cortesía de la casa. Nuestra primera entrada fue el carpacho de betabel baby rostizado con bombones de yogur de pistache, lleva vinagreta de chalot, chips de ajo y pequeños trozos de pistache. Continuamos con un rico tartar de atún aleta azul montado sobre aguacate con eneldo, acompañado de una soya baja en sodio, con vinagre de arroz mirin, wasabi y finalmente, en la parte superior, el chalot frito. Por este lado, tenemos la sopa de hongos, la cual es preparada precisamente con un mix de hongos, portobelo, porcini, champiñón y morilla. Al final, se espolvorea con un poco de cebolla. Estuvo muy buena. Y por este otro lado, tenemos la sopa bichissoise. Se prepara con poro, papa, queso camembert y cebollín. Al igual que la anterior, me pareció de muy buen sabor. Además de que me encantó su consistencia cremosa. Es el turno de uno de mis platillos favoritos, escargot bourguignon, montado sobre una cama de sal. Vienen con vino blanco, mantequilla, perejil y un ligero toque de brandy. ¿Qué les puedo yo decir? Un verdadero manjar. Una exquisitez. No podía faltar un suculento filete miñón de 225 gramos, acompañado de mantequilla café de París. Preparada con pimienta negra, pimienta rosa, pimienta blanca, anchoas, coñac y el chalot. La carne me pareció de buen sabor. Suave, jugosa y cocción perfecta. La que no tuvo abuela fue la mantequilla. Estuvo buenísimo. Y para acompañar nuestro platillo anterior, nuestro filete, elegimos un rico puré de papa. El cual lleva nuez moscada, queso grana padano, cebollín y un poco de crema. Para variarle un poco, decidimos probar de último platillo el pollo orgánico. Viene deshuesado y se marina en leche por 24 horas. Lleva romero, pomillo, chalot y hoja de capir. Definitivamente fue una buena elección. La coctelería de Caprice era buenísima, creativa y con un toque de glamour. Como esta bebida de autor de nombre Maud Matlé. Que lleva tankeraitén, jarabe de manzanilla, jugo de limón y macerado de chambord con frutos rojos. También tuve la oportunidad de probar un par de mocteles bien mamalones. Ambos estuvieron de lujo. Finalizamos nuestra maravillosa velada con una deliciosa degustación de tartas. La primera es de plátano con dulce de leche. La segunda es de higo y la tercera de limón tradicional. Al igual que en cualquier otro restaurante del Grupo Rosa Negra, Caprice era un lugar ideal para festejos y celebrar esas ocasiones especiales. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!